Que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer los canzones Como los que usa el ranchero Pero es comienzo de la Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita, que alegre me decía Que alegre me decía Allá en el rancho grande, allá donde vivía De mujer y de caballo ¿Qué video, video, video? ¿Qué video? Se me murieron al viejo Este le había faltado En el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita, que alegre me decía Que alegre me decía Ya no más cosechen el mariachi loco ya El gusto de un buen ranchero Es tener un buen caballo Encillarlo por las tardes Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita, que alegre me decía Que alegre me decía